Aplausos Y la mitad de lo que antes un día fui para ti Es por demás Buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mí Mejor me iré Pero a nadie le diré A Dios pediré su mano y caminaré Este adiós es el que he sentido más Como a ti, a nadie quise jamás Cuando dices la imagen tuya te olvidarás Pagaré hasta que vuelva a encontrar Esa luz que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Es por demás Buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mí Mejor me iré Pero a nadie le diré A Dios pediré su mano y caminaré Este adiós es el que he sentido más Como a ti, a nadie quise jamás Lo dices la imagen tuya te olvidarás Pagaré hasta que vuelva a encontrar Esa luz que me vuelva a iluminar Pagaré hasta que vuelva a encontrar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Jorge Barón Televisión está presentando Show del Recuerdo Jorge Barón Televisión está presentando Show del Recuerdo Bien Marco Antonio Se nos ha terminado el tiempo Y nos toca ya despedir el programa De verdad que ha sido muy grato para nosotros El tenerlos aquí en el show de las estrellas Y que a través de nuestro programa Hayan tenido este primer contacto con todo el público de Colombia Claro que sí, muchas gracias Gracias por el recibimiento que se nos ha hecho aquí en Colombia Estamos muy contentos con este apoyo que nos han brindado Y esperamos pues regresar en un tiempo no muy lejano Gracias al show de las estrellas Gracias a ti Jorge Por tu oportunidad Esta oportunidad que nos das Muchas gracias Una canción para el cierre Marco Antonio Claro que sí Necesito una compañera Los cookies en el final de esta noche Del show de las estrellas Necesito una compañera Necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame Que me ame Que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Que no puedo detener mi canto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad Ay, que soledad Ay, que soledad Ay, que soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Música Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Jorge Barón Televisión presentó La anterior fue una producción de Jorge Barón Televisión Música 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 Música